Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te acompañe siempre. Hoy te invito a que seas agradecido, a que le agradezcas a Dios y a todos aquellos que te han ayudado, que te han brindado una mano. Mi amigo, mi amiga, al que es malagradecido siempre le irá mal. Hay un defecto de entre los muchos que tenemos los seres humanos que sabotea nuestra rutina y es ser malagradecidos. Los malagradecidos se creen perfectos, tienen memoria corta, soberbia y están constantemente haciendo juicios sobre los demás. Los malagradecidos caminan por la vida pensando que solo ellos hacen las cosas bien, que solo ellos tienen la fórmula perfecta para que todo funcione, que lo merecen todo a la hora que lo desean. Los malagradecidos piensan que dar las gracias es un sinónimo de debilidad. Actúan como si la gratitud fuera solamente para los ingenuos. Por eso, los malagradecidos están condenados a la soledad más triste, esa que se siente cada noche al acostarse. La miseria es su única compañía porque la envidia ha alejado a los amigos de verdad de su vida. Siempre los malagradecidos siempre están en conflictos con el mundo y sienten que todos le deben algo. Siempre creen saber la verdad y tener la justicia en la boca. Cuidado, sea agradecido con el que te ayuda, sea agradecido con Dios, no seas malagradecido. Que Dios te bendiga inmensamente y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno, Dios es grande.